¿Qué es un ingeniero mecánico? ¿Qué es un ingeniero mecánico? Es todo, o sea, es todo lo que tenemos puesto ahorita pasó por un proceso industrial. Actualmente un artesano no hace algo a mano y lo hace 100 veces, lo hace 100 productos por minuto, sino que lo hace una máquina, un proceso industrial y ese proceso industrial fue diseñado, fue implantado o incluso está supervisado por un ingeniero mecánico. Todo eso es ingeniero mecánico. Yo en segundo año descubrí eso. A partir del segundo año, en tercer año me comencé a meter al área de proyectos, que es el área que más me interesa. Afortunadamente la Facultad de Ingeniería Mecánica, además de la parte técnica que nos enseña, también nos enseña la parte de proyectos, de proyectista, de poder hacer un proyecto de inversión. Nosotros desde tercer año con un compañero nos asociamos, en tercer año ya estamos viendo esa posibilidad. Cuarto año consolidamos un proyecto, se llevó a cabo y en quinto año consolidamos otro proyecto que actualmente es empresa. Y bueno, quiero compartir que es un proyecto, es una empresa de servicios que actualmente está operando en México, aquí en Morelia. Y vamos a, seguramente la información por ahí les va a llegar. Soy orgullosamente ingeniero mecánico, bueno espero, espero en algunos meses ya ser ingeniero mecánico. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que puedes conocer de ingeniería mecánica. Hay muchas cosas, muchas áreas de trabajo que puedes tener en ingeniería mecánica, aquí en Morelia, en las ciudades industriales, etc. Pero también hay, bueno, aparte de que tú puedes trabajar, puedes formar tu propio proyecto, porque ingeniería mecánica es para creativos, es para personas con ganas de hacer algo diferente. Porque un ingeniería mecánico implanta nuevos sistemas de máquinas, desarrolla sistemas de maquinaria, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ser tu propio patrón. O sea, no ocupas ser un empleado más, sino que puedes ser tu propio patrón. Muchas personas me preguntan, oye, ¿en qué empiezas a trabajar saliendo de la escuela? Bueno, más bien yo les pregunto, ¿en qué empiezas a trabajar saliendo de la escuela? Dicen, no, pues espero tener un buen empleo, etc. Y ahí me dicen, ¿y tú? Le digo, pues espero tener una empresa para darte trabajo. Entonces, yo creo, no soy de aquí de Morelia, soy de Coalcomán, Michoacán. Es un pueblo pequeño, sin embargo, creo, bueno, no creo, estoy convencido de que en este mundo no valen dinero, sino valen más las ideas. Soy Jesús Barajas Cuevas y soy orgullosamente Nicolaita. Gracias. Gracias. Gracias.